Están ayudando a llevar los beneficios de la floración a los niños. Ahora, nuestros hijos pueden disfrutar de una mejor salud gracias al agua fluorada que pueden beber para prevenir la caries dental en el futuro y tener dientes más atractivos y saludables. Tras 78 años de afirmar que el fluoruro en el agua es saludable, la ciencia lo ha refutado. Lamentablemente es lo opuesto. El fluoruro en el agua causa daño neurológico. Soy Dr. Griffin Cole de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología. El Programa Nacional de Toxicología publicó informe preliminar Fluoruro, Exposición y Efectos en Salud Neurodesarrolladora y Cognitiva. El informe analizó 52 estudios y descubrió que la ingestión de fluoruro afecta cerebro de bebés. Se hallaron trastornos de atención y coeficientes intelectuales más bajos en bebés, cuyas madres bebieron agua fluorada durante el embarazo y en bebés con fórmulas fluoradas. Aunque defensores de la floración minimizaron este informe, afirmando erróneamente que todos los estudios fueron desacreditados, NTP declaró que sólo revisaron estudios de alta calidad con metodologías precisas y controles, considerando todas las variables. Según la Fluoride Action Network, el demandante principal en un caso judicial histórico de fluoración contra la EPA, el informe del NTP es el más revisado y examinado en la historia. Es decepcionante que el informe esté bloqueado por el Departamento de Salud y otras agencias. Sólo se publicó tras una citación judicial. El informe y sus conclusiones son una victoria para la salud de las personas expuestas al fluor y para quienes se oponen a la fluoración del agua, ya que nos acerca a poner fin al uso de la medicación forzada en el agua potable para prevenir las caries. Sin riesgos de fluor, nada supera una buena higiene bucal. Usa hilo dental, cepíllate diariamente y come una dieta saludable con verduras y suficiente proteína. Visite iaomt.org para encontrar un dentista sin fluor y más información.